Y hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla, nos encontramos en un nuevo video skin para este hermoso canal. El día de hoy les traigo el skin de Terrabus para el Comil Campeón 405 HD en este hermoso juego, World Boost Raving Simulator. Este video está dedicado para nuestro ex diseñador Rodrigo Sánchez, ya que se retira de diseños de desfalle y se va a trabajar con otros colegas, amigos, igual creadores de skins. Y bueno amigos, si estás viendo este video te mando muchos saludos, también te deseo mucha suerte en donde quiera que estés. No olvides que siempre serás mi amigo y este video está dedicado especialmente para ti. Y bueno amigos de YouTube, como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo, descargar este skin y compartir. Hasta la próxima, cuídense mucho, dejen su like y suscríbanse. Los quiero, bye. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!